El canal Cámaras de Seguridad de la empresa BITS, mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a compartir un video titulado ¿Cómo compartir dispositivos de la marca TP-LIN, la app TAPO? El objetivo de este pequeño video es que yo ya veo la cámara usando el correo hrvadenera.com y deseo compartir que otra persona también pueda tener acceso a este dispositivo para poder ver la cámara, ya sea de forma remota, de cualquier lado. Primero, tengo que haber creado un nuevo usuario, en este caso en TAPO, cuyo registro es archivo.bit.com ¿Cómo crearlo? Están en los videos anteriores en este mismo canal. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador, nos dedicamos, nos especializamos en lo que es videovigilancia. Nos puedes contactar a estos números fijos y te comparto mi WhatsApp. Me puedes escribir por WhatsApp si tienes algún tipo de proyecto o nos quieres dar la oportunidad de implementar algún tipo de proyecto. Dos etapas. La primera etapa es en el celular que ya ves la cámara. La segunda etapa es en el celular donde va a compartir, donde va a ser compartido. Me voy a la parte inferior, a la parte inferior y selecciono donde dice yo. Me dice algunas alternativas, memoria, videos en la nube, servicios de terceros, pero selecciono el que me dice compartir dispositivos. Al compartir dispositivos, me está indicando, quiero mis dispositivos o dispositivos de otros. Compartir dispositivos, en actualmente yo, que soy HRVAD Negra, la cuenta principal, voy a compartir a una cuenta secundaria. Pongo mis dispositivos, lo presiono, en este caso dormitorio padre, y en la parte inferior, inferior tengo en símbolo el ícono de compartir. Presiono compartir, presiono compartir, y me sale esta leyenda. Los invitados solo pueden ver en vivo, reproducir y cambiar resoluciones. No pueden llamar, ojo, no pueden llamar, no pueden hablar, controlar el movimiento de la cámara y modificar sus configuraciones. Le presiono en lo tengo, como decir, ya sé esa información. Y me dice, invite a los miembros de su familia para administrar el dispositivo TAPO juntos. Ingrese el ID de TP-Link. Este ID te está hablándote que le ingreses el correo electrónico, el correo electrónico que tú creaste en TAPO. En la app, cuando descargaste el app, en este caso del secundario, te descargaste, tienes que haberte registrado para un usuario y una contraseña. En pocas palabras, las dos personas, tanto el principal como el secundario, deben de haber estado registrado, creado en TAPO. Coloco archivo.bit.com, le pongo compartir, compartir dispositivos, el correo electrónico que fue creado en la empresa TP-Link, en lo que viene a ser TAPO, en la misma app. Y me dice, el intercambio ha sido enviada la invitación. Pongo lo tengo, te dice, recordar al invitado, actualizar la aplicación TAPO a la última versión para que haya compatibilidad de versiones. Yo continuando en la cuenta principal, yo veo que me dice que estoy compartido con archivo.bit, yo le he compartido, en este caso, y está como invitado. El nivel de ese usuario es de invitado. Veo mis dispositivos, veo que he compartido, en este caso, he compartido esta cámara. Este he compartido con archivos.bit. Si yo lo quiero eliminar, lo que seleccione, también lo puedo dejar de compartir. Ahora, del lado de la cuenta secundaria de archivo.bit.gmail, que ya fue creado, registrado en TAPO, simplemente yo cargo la cámara, no voy a añadir, sino yo voy a agregar un dispositivo, que alguien me mandó una invitación. Yo veo en la parte inferior, donde dice yo, donde dice yo, en la parte inferior, también veo que me dice compartir dispositivos, te llega una notificación. Yo presiono, donde está la notificación, veo un puntito rojo, en la parte superior me dice que me ha llegado una notificación, una invitación, y me sale dispositivo de otros, ¿cuáles son los otros? Porque el principal te mandó una invitación, le pones aceptar, dispositivos de otros, y ya estás enlazado. H arriba de Neida, que es la cuenta principal, actualmente estoy en la cuenta secundaria. Me dice si me quiero con domótica, Alexa, Google Asistente, pongo que no, y ya tengo para poder visualizar las cámaras. Veo que lo único que tengo activado es reproducción y memoria. Puedo ver en vivo, puedo ver los videos anteriores, pero como salió en la hirienda, no puedo hablar, mover la PTZ, hacer llamada de voz, no puedo parar la transmisión, no puedo, la alarma, o sea, hacer sonar en esta casa la cámara. Bueno, espero que te haya gustado este pequeño tutorial, cómo poder compartir esta camarita de la marca Tepelin. Saludos desde Guayaquil, Ecuador.